Siempre trabajé pensando en heredarle a Julián y hoy no está conmigo. Dice, estoy recuperando mi matrimonio. ¿Vas chido en eso? Sabemos que ella convivió un tiempo con Ana Bárbara. ¿En algún momento te llegó a comentar si su actual pareja llegó a lastimarla, ofenderla o a tratarla mal? Hola a todos, desde el reclusorio oriente, nos saluda Víctor Parra. Y de otras figuras. Además, el día de hoy, para ponerle estapón en la trompa a varios, la autorización de Alexa Parra para que nosotros sí podamos mostrar. Nosotros sí. Ady Estuñón, muy buenas tardes. ¿Qué tal, amigos? Mira, yo muy conmovida con esa llamada que hace para su público también el actor Héctor Parra y la sonrisota que se le ve a Daniela de escuchar a su papá. Está bonito. Erika González, muy buenas tardes, amiga. Muy buenas tardes. Y también escuchando a Maribel Guardia, que se ve triste y hace una reflexión después de la muerte de Nicandro Díaz, relacionada también con quien fue que le dio la prima oportunidad a su hijo de aprovechar cada momento. Más adelante, toda la entrevista. Lalito Carrillo, muy buenas tardes, hermano. Hermano, muy buenas tardes. Yo impactaré ritmo porque, a ver, Ariel López Padilla había dicho que jamás iba a hablar de Ana Bárbara como madre y de su pareja Ángel Muñoz. Al parecer, ahora sí habló, pero bueno, regresando, vamos a ver qué dijo. Bueno, y el día de ayer que se dio a conocer la trágica muerte del productor Nicandro Díaz, se informó que esto había sido en un accidente acuático, una moto acuática. Pero el día de hoy la información cambia. Según información oficial, el productor iba en carretera, en una motoneta y lamentablemente se atravesó un animalito, lo que le hizo perder el control. Aquí los detalles. Luego de que se diera a conocer la noticia de la muerte de Nicandro Díaz, los primeros reportes apuntaban a que el productor de telenovelas habría sufrido un accidente en una moto acuática. Sin embargo, autoridades de Cozumel informaron que el día 17 de marzo se recibió el reporte de un accidente en la carretera costera sur, a unos 25 kilómetros del centro de Cozumel, donde se encontraba una motocicleta y una mujer que aseguró el accidente se dio pues se les había atravesado un animal que provocó que Nicandro perdiera el control de la moto, introduciéndose en la maleza. Luego del accidente, el productor fue trasladado a la unidad médica clínica San Miguel para su valoración. Horas después, perdió la vida. Se especula que la mujer que lo acompañaba era Mariana Robles, actriz de doblaje. En paz descanse Nicandro Díaz, los detalles y los comentarios un poco más adelante. Era un experto motociclista, él llegaba en motocicleta a su trabajo casi todos los días. Y bueno, el día de ayer lo comentábamos luego de la triste noticia del fallecimiento en este trágico accidente de Nicandro Díaz, el productor, pues lo que había logrado dejar como persona había sido bien importante. Y así lo vemos con sus amigos, las celebridades y famosos que trabajaron con él, porque vean cómo lo recuerda. El espectáculo en México se viste nuevamente de luto tras el sensible fallecimiento del productor Nicandro Díaz. Las alarmas se encendieron cuando a través de sus redes sociales, el lunes 18 de marzo por la mañana, hicieron la petición urgente de donadores de sangre para el productor, en ese momento, internado en un hospital de Cozumel, Quintana Roo. Al paso de unas horas, la noticia de su muerte anudó la garganta de los que lo quisieron. Sí, precisamente en la telenovela, en las grabaciones de ayuda a los niños, pues fue cuando quedé embarazada por primera vez. Y después, bueno, perdimos al bebé y él fue tan cálido, tan cercano. Cuando yo regresé después del tiempo que me dijo, tómate un tiempo, estamos esperándote, tú no te preocupes. También con lo de mi mamá, con situaciones difíciles que me han pasado últimamente, él siempre cerca, con recados, visitas al foro, cálido. Y me duele mucho, sí, es una gran pérdida, sin duda. Sin profundizar en los detalles del accidente que le quitó la vida a Nicandro Díaz, sus cercanos quedaron incrédulos ante el acontecimiento. Estaba hablando con Arbizu, con Toñito. Y yo hablé con él y fue el que me dijo que tuvo un accidente en una moto de agua, en un webrunner, que había tenido el impacto, pues había sufrido este tema del vaso. Y de ahí había perdido sangre y sin entrar en esos detalles, lo importante era de que ya iba a, ayer iba a despegar, pero por clima no despegó, no pudo despegar la ambulancia aérea. Él estaba allá, era la confusión que traíamos, me dijo no, no despegó la ambulancia aérea, pero ya viene para acá, va a volar a el hospital a veces de Santa Fe. Y entonces por eso era el tema, pedimos sangre, pedimos ayuda de todos y en el corte que regresamos, por aquí nos anunciaron, por eso regresamos con esa cara. Yo no podía ni hablar, pues Andrea, de todos eso. Entonces ya dejas de pasar de ser, pues una voz que está a cuadro a una persona que lo, a mi carnal, que lo quieres. Nicandro era alguien que, pues que lo queríamos mucho, todos los que hubieras trabajado o no con él, te ganaba su cariño porque tenía un carisma muy peculiar y era un gran ser humano, entonces, pues en paz descanse. En paz descanse, Nicandro Díaz, y es que lo primero, lo que se nos dice, es que en una moto acuática, entonces, yo incluso dije, pues ya no tenemos edad de andar en moto acuática. Y Nicandro era un hombre que llegaba con frecuencia en moto a trabajar, él era un motociclista experimentado, pero a la hora de, desconocemos los pormenores, algo se le atravesó. Simplemente maniobrar para esquivar a un animalito, es lo que dice. Que podía ser un mapacho, un flacuacho. Desconocemos, desconocemos si estaba mojada la carretera, si había aceite, si patinó con algo, si en realidad había un animalito, si, no sabemos. Se le atravesó, no lo sabemos, la desgracia es exactamente igual, es monumental, el dolor que deja en familiares, y hablando de familiares, el medio artístico era su familia, entre productores, entre actores, directores, y gente de la televisión es gigantesca. Sí, y qué impactante también que, pues cuando te toca, también te toca, creo yo, porque supuestamente iba otra persona más, y no le pasa nada, qué bueno. Pero, pues mira, en el mismo lugar, mismas circunstancias, mismo moto, o sea, y las consecuencias son totalmente distintas, para Nicandro y para la otra persona que estaba ahí. Pero sí, impactante las reacciones, creo yo, lo que deja en toda la gente que habla de él, cómo hablan de él, siempre tan amable, siempre era muy tranquilo, muy caballeroso y muy humano, porque también le echaba la mano a personas del medio que tenían el talento, pero que a veces no estaban encontrando algún trabajo y se acercaban con él y encontraba la manera. Sí, los testimonios que estamos escuchando, todos a favor de la calidad humana del productor. Muy tranquilo, muy buen amigo, muy buena onda, pero sí muy serio con su trabajo, muy serio con su trabajo, y eso, y un gran profesional, entonces en paz descanses a mí. Exactamente, pensaba mucho también a las personas que impulsaban, en el caso de, por ejemplo, Michelle Rodríguez, que la descubre en teatro musical, y él es el que le da la oportunidad en televisión con el personaje de Polita, en Amores Verdaderos, y apostó desde el inicio por ella, para que fuera uno de los personajes que iban a construir Mars dentro de la historia. Por cierto, él le da también una primera oportunidad a Julián Figueroa, el hijo de Maribel Guardia, entonces vamos a escuchar más adelante a Maribel, porque justamente habla de este agradecimiento que tiene con Nicandro por creer en su hijo, que además le explicó, nada más adelantando, porque más adelante la entrevista completa, que se había ganado este papel por su talento, no porque fuera el hijo de Maribel y nada, hizo el casting tal cual, y bueno, más adelante lo escuchamos. Exactamente, oigan, y mientras vamos a hablar justamente de Ariel López Padilla, porque él dijo que nunca se iba a meter en opinar acerca de Ana Bárbara y Ángel Muñoz, recordemos que hay un escándalo, que dicen que Ángel, la pareja de Ana Bárbara, maltrata a sus hijos, bueno, Ariel López Padilla, ¿por qué tendría que hablar? María estuvo cercana a Ana Bárbara, y él ahora sí rompió el silencio, ¿qué opina acerca de este escándalo en el cual están indiscuidos? Ariel López Padilla emitió su postura sobre la polémica que enfrenta Ana Bárbara. Su hija María ha estado cerca de la cantante a pesar de todo aquello que ha revelado su hermano Emilio, que Ángel Muñoz, prometido de la agropera, maltrata a todos sus hijos. Yo no he hablado con María, la veo ahora en su cumpleaños, Hace mucho tiempo nosotros acordamos no hablar de temas familiares que no podemos resolver. Podemos apoyar, en el caso de ustedes con José Emilio, que en su momento necesito ayuda, igual Paula. Los temas que ellos tengan que resolver son de ellos. Yo creo que no ayuda al que intervengamos, los que no tenemos ni poder legal, nosotros no somos los herederos, ellos tienen que llegar a un acuerdo. Yo estoy muy al pendiente de que haya un clima de diálogo lo menos desgastante posible. Es complicado, todas las herencias son muy complicadas. Pero María es muy sabia, me ha demostrado que es una mujer, ya es una mujer que sabe, lo conoce los tiempos y conoce a sus hermanas y los ama. Sabemos que ella convivió un tiempo con Ana Bárbara. ¿En algún momento te llegó a comentar si su actual pareja llegó a lastimarla, ofenderla o a tratarla mal? No tengo ningún tipo de información. Lo que yo sé de Ana Bárbara es que trató bien a mi hija, que es una gran mamá, que es una profesional. Yo la conocí justamente casi coincidentemente con cuando conocí a Mariana. Entonces, me recuerdo muy bien que iba a Miami y nosotros coincidimos y su actitud siempre profesional. Es una mujer muy trabajadora y yo creo que merece todo el respeto de la familia y de los medios y de todos los que nos conozcan su historia. No es el resultado de una casualidad, sino de mucho trabajo. Muchos dicen que está cegada por el enamoramiento. Incluso Emilio lo ha comentado. Son comentarios que yo creo que cuando lo puedes ver de fuera, todos podemos opinar. Decía Anton Chekhov que lo único que podemos coincidir es que del amor es que es muy grande su misterio. Y yo creo que nosotros, si no conocemos dentro de la relación, es poco o nada lo que podemos opinar. Nosotros siempre estamos expuestos a nuestra vida pública, privada se vuelve pública y siempre mandar mensajes positivos. Y yo creo que Ana Vargas es una mujer muy inteligente que está haciendo lo que tiene que hacer, conteniendo también a su hijo, porque José Milo ha sido su hijo desde brazos. Y los hijos a veces somos muy complicados y muy ingratos. Entonces también los papás tenemos que jalar rejas y ajustar, abertar tuercas. Pues mira, gran enseñanza nos dio acerca del amor y sus vertientes, pero no opinó de eso nada. Continúa en la misma postura de no meterse en problemas. Sí, filósofo un poco, ¿no? La verdad. Y por otro lado, pues desde lo que le tocó vivir diciendo Ana Bárbara trató muy bien a mi hija. ¿Cómo no va a ser agradecido? Es que también recordemos que la relación entre él y Ana Bárbara evidentemente es nula. ¿Por qué? Porque en el momento que María convive con Ana Bárbara, él estaba completamente distanciado de su hija María, que incluso la señora Tarina Fernández en el cielo este lo comentaba. Ya tiempo después, mucho más grande María es que retoman este contacto, otra vez fortalecen la relación, pero pues finalmente es algo que a él no le compete hablar porque no le consta, no estuvo ahí. Y creo también correcto el no meterse en el tren de las cosas si no te consta la situación que está viviendo. Yo pienso que con qué cara podría él reclamar algo si él no estaba presente. Ahora, también las personas cambiamos y él está hablando por su etapa. Quizá la etapa de ahorita o lo que está diciendo José Emilio, lo que están narrando las demás personas con respecto a la nueva pareja de Ana Bárbara, pues también es verídica, pero a él no le toca, no le consta. Exacto. Oye, hablando de cosas que constan y no constan, vamos a recordar juntos qué les parece cuando inició la relación de Cristian Castro con Mariela Sánchez. Bueno, pues alguien dijo, yo no doy el visto bueno, yo no estoy de acuerdo. ¿Quién creen? ¿Quién? Pues su hermano Marcos Valdés. ¿Recordamos lo que dijo? A ver. Y le admiro más que haya tomado la decisión de dejar a su novia porque a mí no me gustaba para él. ¿No te caía bien? No, no me gustaba. Se me hacía un gendarme. Se me hacía un gendarme que lo tenía a rigurosa dieta. Te pones nada más este vestuario, tienes que estar así. Esa parte, la pareja, ¿qué significa la palabra pareja? Parejos, ¿verdad? Entonces tenemos que estar parejos. O sea, no te pueden estar exigiendo tanto. No me gustaba. Yo no tengo nada en contra de ella. Muy guapa la chava. Pero no me gustaba la actitud. Así como muy posadita. A mí, esa es mi opinión. Creo que él necesita tener algo más noble, más bonito dentro de su vida. Algo que rompiera con la novia. Bueno, pues ya no. Yo creo que mi hermano se sintió atrapado. Esa es la realidad. ¿Por qué? Pues a lo mejor le exigían mucho, ¿no? Mira, los valdeños no nos gusta que nos llegue el agua acá. Esa es una realidad. A mi papá no le gustaba que lo presionaran. A Cristian tampoco y a mis hermanos tampoco. Mira que somos algunos 12, unos 12. Y yo te lo digo porque yo soy así. Cuando, por ejemplo, me presionan mucho, mejor prefiero salir corriendo. Bueno, luego de este análisis detallado, pues dijimos... Porque la conoce muy bien. Obviamente, porque la conoce muy bien. Han convivido y tal. Entonces le preguntamos a Marcos Valdés. Bueno, Gustavo le envía un audio y él le contesta. Mi querido Gustavo, yo no conocí a Mariela. Yo no la conocí. Yo creo que era una chava muy posesiva, pero yo no la conocí. Ahí está. Oye, hablábamos de que lo que te consta y no te consta. Ajá, exacto. Era una chava muy posesiva, pero no la conocí. O sea, ¿cómo hablar de alguien que no conoce? Y Marcos Valdés le pide a... Bueno, ahora vean, por favor, lo que dice de la que era novia de su hermano. Y le dice a Yolanda Andrade que no hable de cosas que no le constaron a ella. Y a ti, ¿tú qué horas traes? Ah. Marcos Valdés se defiende. De quienes lo criticaron por supuestamente hablar mal de su excuñada Mariela Sánchez, sin haberla conocido personalmente. Yo no hablé nunca mal de ella. Jamás hablé mal de ella. Simple y sencillamente a mí lo que se me hizo saber era que era muy posesiva. Que quería cambiarle la ropa, que quería hacerlo bajar de peso, que quería hacer mil cosas y por eso terminó la relación. No hablo mal de ella. Yo nunca hablé. Está guapísima la chava, está muy bonita. Yo no hablo mal de ella, ni me interesa hablar de ella. La verdad, yo no la conocí. La verdad, yo no la conocí. Lo que sí te puedo decir es que mi hermano, los Valdés no nos gusta sentirnos presionados. Salimos corriendo. ¿No te acuerdas de mi papá cuando estaba presionado? Salía corriendo, hecha la mocha, porque no le gustaba que lo agarrara. Y eso fue lo que pasó con mi hermano. Duraron muy poquito, realmente. ¿Te diste cuenta? Duraron muy poquito. No hubo hijos. Ya ves, entonces las cosas creo que van bien. Cristian es a todo dar. Vamos a escucharlo cantar. Vamos a escucharlo cantar, ¿no? A raíz de esto, también Yolanda Andrade salió a dar unas declaraciones donde aseguró que en algún momento tu hermano había golpeado a Verónica Castro. Es un chisme muy viejo. La pregunta que le hicieron a Yolanda era que qué opinaba de que terminó su novia de Cristian con Cristian. Esa era la pregunta. Y ella salió por otro lado. Insisto. ¿Yolanda vio a Cristian pegarle a Verónica? Nunca. Nunca. Lo único que dice es que llevó a Verónica al doctor. ¿Estoy bien o mal? ¿Cuándo lo vio? Eso es lo que me decía. Si no lo vio, no se tiene poder. Es delicado, ¿no? Esas declaraciones. Yo creo que es delicado hablar de un chisme que nos vienen diciendo hace 10 años. ¿Cuántos años tienen diciendo eso? Ya, ya Cho le vendió la tienda, ¿no? Dices tú, ya, ya esa... Eso ya pasó hace mucho tiempo. Y yo te digo, ¿vio hacerle algo a Verónica? ¿Ella? Si no... ¿Crees que Cristian pueda llegar a demandar a Yolanda? No. No, no, no. Es que eso ya dio la vuelta. Yolanda eres una gran actriz, una gran conductora. Yo creo que hay que dedicarnos a lo que hacemos, ¿no? Hacer comentarios fuera de lugar. Creo que está fuera de lugar, en mi opinión. Un trabajo de mi compañera Mariana Cepeda, buena reportera, incisiva. Y, este, Marcos, dices, y eso ya pasó, pasó hace como 15 años más o menos. O quizá más. Pero tú también, Marcos, o sea, nos caes a todo dar. Sí, yo también lo quiero. Yo en lo personal te quiero mucho. Pero tú no puedes estar viviendo de cosas que no te constaron, que no viste, y que no tienes ni relación con Cristian. Y te pasa, es que la chava me cae mal, porque es muy acá. ¿Cuándo hablaste con ella? ¿Cuándo hablaste con ella? Y después de lo de Verónica y Yolanda, pues estabas, dice, es que Yolanda dice que la llevó al doctor. Por lo menos estuvo ahí, tú ni estuviste ahí. Y seguramente ahorita decía Erika, iba a decir, Marcos, ustedes también hablan de gente que ni conocen, sí. Pero eso nos dedicamos y por eso nos pagan. ¿Él no podría opinar de así también, viéndolo desde la tele? ¿También podría ser? Claro, no, de hecho, él dice al final de la nota, ¿no? Hay que dedicarnos a lo que hacemos, consejo, que también yo le daría a él que lo siga, porque justamente, pues bueno, está hablando de la cuñada que no conoce, da una impresión que si bien hablar mal no es decir cosas horrendas de las personas, también el hecho de criticar la actitud que tú dices que la veías sobrada, que sí era controladora cuando no te consta, y el hecho también de defender a Cristian nada más porque canta bonito, eso no está en duda. El que cante bonito de incluso Juan Gabriel en un momento dijo que era la mejor voz de México. Gracias. Pero una cosa es la calidad artística y otra cosa es la situación como sepas llevarlo como pareja, que es completamente diferente, creo yo. Pero lo que yo iba a decir más bien es que a lo mejor Marcos podría opinar por lo que ve, como todos vimos cuando vino María Laital. Con la diferencia. Pero lo tendría que aclarar. Con la diferencia de que se le pregunte en su calidad de hermano de Cristian Castro. O sea, ahí sí, todos tenemos una opinión como el ombligo, todos tenemos uno y se vale. Pero, ojo con lo que estás opinando. Ahora, el hecho de que en el caso de Verónica Castro él quiera defender también, tampoco él estuvo y está muy fuerte porque históricamente la señora Yolanda Andrade no es mentirosa. No. Yolanda Andrade es alguien derecha, es alguien muy clara en lo que ella dice, y cuando abre la boca para lanzar una bomba como lo hizo es porque estaba ahí. Y de hecho Yolanda, hasta donde yo recuerdo, ella dice que sí fue testigo de esa situación. No solamente que la llevó al hospital, que ella sí estuvo ahí cuando ocurrieron las cosas. No recuerdo si como tal dijo yo vi, pero ella dijo yo estuve ahí y después de ese momento yo la tuve que trasladar al hospital. A ver, yo tengo una información de alguien mucho, muy cercano, es más, lo voy hasta a leer porque no quiero caer en una imprecisión que yo diga algo que no es. Dicen que Cristian empujó a Verónica porque Verónica le había pegado a Valeria embarazada. Valeria Lieberman. A Valeria Lieberman le había pegado Verónica embarazada. Verónica la cacheteó. Me lo dice alguien mucho, muy cercano a esa familia. Y que es por eso que comienzan las agresiones. Y que por eso Cristian la empuja y se cae al piso Verónica. Qué terrible. Después de que Verónica golpeó a Valeria Lieberman porque Verónica no le gusta a ninguna mujer que se acerque a sus hijos. Gente cercana. Pero embarazada. Embarazada. Pues aunque no sea embarazada, ya golpear a alguien porque no te guste. Pero embarazada. Es falta de las dos. O sea, yo creo yo que embarazada, no embarazada, ya una agresión es mala. Y después que un hijo, dicen que cuando un hijo te pone la mano encima se le quema la mano. Se le seca, ¿no? Pero yo creo que sí, pero es agresión tras agresión tras agresión fuerte. Es de guión de telenovela. O sea, un hijo golpeando a su madre porque la madre golpea a la esposa embarazada. Guión de telenovela. Yo no vería una telenovela o una historia, un capítulo de la rusa, Guadalupe o lo que sea. Con esta temática me parece muy fuerte y esto es la vida real, señores. Y te lo dijo alguien, conste. A alguien que no puedo decir por ahora. Oigan, y miren, para que sigamos sorprendidos. Norma Lazareno, una gran amiga de la señora Silvia Pinal. Tanto así recordemos cuando en Caperucita, ¿qué onda con tu abuelita? Ella la suplió a la señora Silvia Pinal cuando ella no pudo estar en la obra. Pues ella dice que ahora que ya va a estar en la versión de Caperucita, la señora Silvia Pinal, ¿podría suplirla a ella? ¿Cómo, Apuera? Se llevó a cabo el estreno de la puesta en escena Caperucita y el Lobo Feroz. No quiero depender de nadie, ni ser un estorbo. No, no y no de mi casa. Ni muerta me sacas. Minutos antes de la función, Norma Lazareno compartió su sentir de estrenar este proyecto. El día que yo no sienta nervios para entrar a un escenario, yo creo que es hora ya de retirarse. No, me dan nervios, pero son nervios que nos ayudan, nos ayudan a romper el estrés que traemos y los aplicamos a la energía que ponemos en el escenario. Son nervios necesarios y qué bueno, qué bueno. Yo digo que no son mariposas, son anacondas casi. Un personaje que anteriormente tenía la señora Silvia Pinal. Así es, así es y en un momento dado, por circunstancias, yo me atreví a subir al escenario a hacerlo en un momento delicado para ella y bueno, pues ahora me corresponde. Ella me pasó la estafeta para este personaje. Saliendo del hospital decía que si usted se llegara a sentir mal, que ella la iba a suplir. Sí, dijo que si yo tenía catarro. Imagínate qué calidad humana y qué sencillez y qué manera de demostrar la nobleza que tiene y las ganas de estar en un escenario. Yo con mucho gusto en el momento y que me diga yo lo hago, yo le cedo a la estafeta nuevamente. ¿Ha tenido la oportunidad de platicar con ella después de haber salido de los...? No, 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 no. Solamente con su familia y con su asistente de toda la vida. Es decir, ella está en un momento en que queremos que repose, queremos que ella sea la que diga ya voy a hablar por teléfono con mis amigas, pero que sepa que estamos pendientes de ella. Algunas personas critican que la familia le expongan en redes sociales, en medios de comunicación. ¿Qué opinión la merita? No, mira, yo no puedo hablar nada ni en pro ni en contra, porque eso es una idea y un estilo de llevar la vida a ellos. Y seguramente ella se complace en estar todavía en plena actividad, aunque sea en las redes. Digo, no, no puedo opinar nada. Doña Norma... Impecable, amiga. Doña Norma Lazarena, mis respetos. Qué calidad profesional y qué calidad como ser humano. Qué manera de contestar de manera inteligente y no pasarse de la raya. Además, blindar, ¿no? Blindar a su amiga de todo lo que se ha criticado, cuestionado, de lo que la familia ha determinado. Ella dice, aquí yo cuido a mi amiga antes que todo. Claro, respetando los puntos de vista familiares, pero también, yo estaba viendo ahorita las imágenes, no sé ustedes, pero ya se ve una producción como que sí, ante las críticas. Se ve una producción completamente diferente y estaba tratando de hacer memoria. Y si mal no recuerdo, es a ti, Adis, a quien te toca este cambio en la primer suplencia, cuando la señora Silvia Pinal se pone muy mal, tú estabas ahí en el teatro y te toca el quite de Norma Lazarena. Así es, a mí me tocó, no que me tocó, yo me metí al teatro gracias a Latin Lover que me dijo, yo tengo dos pases, te paso uno amiga, entras, porque nosotros no estábamos invitados. Entonces yo dije, yo no me quedo sin ver esta función y es cuando lamentablemente Doña Silvia Pinal, por cuestiones de salud, llega al teatro pero no se puede presentar. Y la señora Norma Lazareno, que iba vestida como una invitada más a la alfombra roja, dice, yo me fleto y suple a su amiga de manera magistral. Yo me aviento el toro, como se dice en la voz. Claro, y ahora el hecho de que la señora Silvia Pinal quisiera o este mensaje haya llegado en realidad, pues es solo el buen deseo, yo creo, porque al ver las primeras imágenes es demasiado baile, es demasiado sube y baja, que lo adaptaría, me imagino, a ella, pero no creo que sea. De hecho, la primera, esa parte Doña Silvia no lo hace, o sea, esa parte Doña Silvia salía o la abuelita sale en algo más tranquilo, no creas que va a andar acá. No, de hecho, mira, cuando la pusieron a ella, que fueron nada más creo que tres funciones, de hecho todo el mundo, la crítica era porque era nada más la silla y estaba dormida, entonces de repente todos hacían dos funciones, en la tercera fue que cuando ella salía se dormía y entonces no decía ningún diálogo, entonces, por eso, ya con Norma ya está más. No, con Norma sí, con Norma totalmente, pero de que vaya Silvia cuando Norma no pueda, no lo veo factible, fue como solo un comentario. A lo mejor una aparición especial para el aplauso, ¿no? Tal vez. Ojalá y sí, a mí sí me gustaría ver. Oye, Isabel, ¿tú viste aquella vez y tenían escenografía o tenían telones? Esta es otra obra definitivamente, se ve que le invirtieron más, se ve más cuidada y se ve que sí ven la crítica porque hicieron cambios. Tenía telones nomás. Sí, Bill. Eran los dibujos que tú dices de primaria, ya ahorita ya van en prepa. Sí, no, o sea, a ver, cobran boletos, los boletos tienen un costo y la gente está acostumbrada cada día a la exigencia teatral, yo sé que la magia del teatro se hace en la tabla teatral, pero con tantas buenas producciones que hay en este país, ya no hay oro a Londres, aquí en este país, entonces la exigencia es de mucha mejor calidad en cuanto a producción y en cuanto a todos los artífices que hacen lucir la producción teatral. Yo solo agregaría que por el hecho de que estuviera la señora Silvia Pinal merecía todo el glamour posible. Oigan, vamos hasta Los Ángeles, California, donde en Hollywood la tarde de ayer platiqué con el grupo Firmen Especial con Edwin Kass, y ¿saben qué? ¿Qué? Se confesó que cuando dejó de tomar, dice él, andaba muy amargueta. Veo que van a ir a lugares más pequeños, ¿no? A venues más chicos. Sí, son venues más chicos, pero tampoco son tan chiquitos, son arenas. Ah, no, de 10 mil personas, 12 mil. Sí, de 10, 12 mil personas, pero ya no son de 60 mil como en un estadio, mínimo 40 que era lo que le metíamos como mínimo para abrirte en un estadio tienes que vender arriba de 40 mil, entonces, bueno, hay estadios más pequeños, ¿verdad? Pero nosotros nos fuimos al Sofi, a la Legend, al AT&T, al Mercedes, o sea, estadios muy grandes pues ya. He estado en la evolución de usted y es una verdadera maravilla. Nos fuimos bien pedos en el Sofi, ¿te acuerdas? ¡Ah! ¡Sí, es cierto! ¡Sí, es cierto! ¡Sí, es cierto! ¡Me acordé! ¡En Las Vegas, en la MGM también! ¡Sí, también! ¡Qué buena borrachera! ¡Ah, sí, es cierto! ¡Ay, caray! ¡Sí, es cierto! Oye, pero déjame te digo que llevo un año cuatro meses sin chupar. Un año cuatro meses sin chupar. ¿Y qué sientes que ya se aproxima el final de esa sobriedad? sabes que si se pierden amigos como tú dijiste al principio el 80% de mis amigos ya no me hablan igual me pasó lo mismo dejé de tomar el 80% de mis amigos incluyendo te lo juro con padres amigos muy cercanos ya no tomaba dejé de tomar porque estaba en el gimnasio por mi salud y lo que tú quieras pero también entiendo yo que una cosa significa dejar de tomar y otra cosa es ser amargado, me explico me hice amargadísimo amargadisísimo mucho 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 una disculpa y todo el equipo lo resintió brother, todo el equipo lo resintió especialmente mis carnales que son los de grupo firme todo ya por ejemplo hacían reuniones y yo ya no iba porque yo ya era el patrón yo ya era como si me explico ya y Dani toma ese güey nos va a regañar nomás entonces ya no va a mirar las historias y bueno pues mañana tienen que ir al gimnasio ir a regla, ir al gimnasio entonces esas cositas no estaban chidas y ahorita lo que no quiero en esta gira es estrés ahorita esta gira estamos carta abierta vamos a darle vamos a trabajar vamos a pasarla súper bien súper increíble se va a estipular un show tenemos ensayo en dos semanas se hace ese show y de ahí para adelante vámonos que se equivoque que se tenga que equivocar y vámonos ya sin enojarnos hay que darle ya lo recuperamos ya aquí está mira está de regreso está de regreso estás de regreso anda de parrande el jefe lo tenemos que cuidar que sí que sí que sí te salieron oye dice me volví amargado y todos atrás sí mientras echaban el chupacín ahí me dice Johnny y dice pues ya se va a acabar esa sobriedad no yo pues terminé mi entrevista hice mis enlaces y me salí de ahí para qué para qué le juega pero si se ve mejor ¿no Edwin? como que le sentó el tiempo retiradito que fue poco pero a ver o sea dejó de tomar por un tiempo y cuando se puso mal y el hospital y todo pero ya volvió ¿no? ya lo operaron tres veces sí pero ahorita sí toma pero se pone fuerte porque un día antes me estaban contando que estaba en casa de Isabel el manager ahí en Anaheim y que la agarraron hasta las cinco de la mañana híjole pues mira pues balance creo yo sería lo ideal hasta las cinco de la mañana y vamos con lo que sigue porque también te platico de su matrimonio que yo ahí también ya ando medio revuelta porque como que volvieron habían cortado regresaron se llevaban bien pero mal a ver qué dice porque se tiene que se tiene que saber el otro día oí y sabes que me da mucho gusto dice estoy recuperando mi matrimonio vas chido en eso ahí la llevo ahí la llevo no está fácil ahorita ando ando echándole todas las ganas la verdad tengo una comunicación muy 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 fregona con Anaheim que te digo me la llevo muy bien con ella obviamente tenemos tres hijos yo lo dije mucho tiempo no significa que que tengamos que dejarnos de hablar pero yo pues yo no quiero ser su amigo yo yo sé lo que quiere ajá entonces pues ahí andamos pero eso eso es cosa personal y ahí hay poco a poco y ustedes van a ver y hay poco a poco fíjate que de repente en estos nueve meses pasó muchas cosas en la onda de la música muchas felicidades que Dios bendiga a tu bebé muchas gracias gracias y por otro lado de repente la onda de la música va tan rápido tan vertiginosamente que dice es que firme ya dejó y dije no pero a ver peso pluma el otro día dijo yo le agradezco a mi brother Edwin Casque la primera vez que yo me subí en un masivo fue invitado por él en el foro Sol y de repente dije Karim León pero el que primero que le brindó la mano para hacer un dueto de pelos de poca madre fueron ustedes entonces finalmente generosidad con generosidad se paga ¿no? si nosotros somos amigos de todos hace poquito me puse una borrachera con el peso y la otra vez me tocó también ir a un concierto con el Nata y con Karim hace poquito también estuve la verdad yo me llevo bien a gusto con todos con todos con todos la verdad que eso es como no sé si sea como una virtud o lo que tú quieras pero a mí no me gusta pelearme con nadie es que sabes que cuando hay grandeza no hay envidia y ustedes son grandes gracias estoy hablando muy en serio y ahorita ¿qué estás tomando? ah no estás tomando refuesto de dieta ahorita antes de empezar la entrevista estaban así de la nada empezaron a cantar y yo dije es que luego la gente se nos olvida porque son fregones porque son número uno porque cantan de es más cantan y así nos despedimos les parece en donde estás presumida traigo antojo de rogarte hasta que vuelvas tengo ganas de que me mires llorando son bonitas si tú me causas las penas ándale regresamos a México espero ya hayan salido de la cantina de Mr. Tempo ahí en Hollywood mira cuando yo veía las imágenes de donde se presentaron ahí en Hollywood en el teatro en el teatro chino la presentación que tenían el back la mesa la prensa todo muy puntual y muy bien hecho y de grandes totalmente que si lo son pero de pronto en esta desaparición y los problemas mediáticos pues puedes creer que bajan y vuelven y vuelven con mucha fuerza para ser en la vida hay que parecer eso entonces creo que es uno de los principios de la imagen de la imagen pública entonces imagínate en el teatro o el cine más emblemático de Hollywood es el teatro chino hacerlo ahí te va a ser lo grande de la gran importancia en el lugar donde las grandes estrellas del mundo se han presentado han pasado y han plasmado sus huellas hacerlo ahí los ponen un rol muy importante mira a mi lo que me encanta es una la cercanía que tienen contigo evidente porque cuando ellos todavía no tenían la fuerza en México confiaron en ti y tú vaya que los has apoyado pero aún así con esa cercanía el reportero no deja de preguntar y le generaste muy buena respuesta respecto a esto del matrimonio porque no quería hablar de eso Edwin Kass y el hecho de que él esté admitiendo que no ha sido fácil recuperar el matrimonio que intenta que sigue poniendo el dedo sobre el renglón para recuperarlo y la importancia que implica el que fama aparte la familia si pesa por supuesto yo este mira no te condiciona nada yo llegué ahí y había había que buscar digo porque hay que ser también recíproco te invita pero no vas a llegar a golpearlo pero si le pregunté lo que tenía que preguntarle porque dijo que tenía cáncer que había pasado el matrimonio el alcohol los demás artistas que ha pasado y ahora van a a lugares más pequeños van a lugares de 8 o 10 mil personas que son muy grandes pero ya no es la gira de estadios de 50 60 70 mil personas que tenían y creo que esto también es quieren dejar de estresarse ya tienen mucha lana si tienen mucha lana pero también por otro lado ahorita están de promoción y están muy bien con la prensa luego a Edwin en el inter a veces se enoja agarraba las redes los en vivos y decía cuanta cosa la prensa Edwin no te vayas a peso plumar o sea no te vayas a creer que la prensa no le importa que no nos necesita a Natael Caneare exacto porque estos cuates están muy agresivos en contra de de todos los medios de comunicación cuando pues a peso plumar no para Natanel Cano ha recibido atenciones si si no y creo que totalmente es un tema generacional donde también los medios tradicionales no somos los únicos y hay otras plataformas que así lo manejan ellos pero por ejemplo también Edwin casi la banda son jóvenes pero acaparan ambas creo que todo suma yo pienso vamos con la señora en otro orden de ideas Guadalupe D'Alessio que puso una carta que se separaba de Bobo Producciones y que pues y que que Dios los bendijera a Ari Boroboy y a su hermano Jack y que cada quien agarrara su camino y después la borró veamos que pasó luego de que Lupita D'Alessio publicara en redes sociales que su relación laboral con Bobo Producciones habría llegado a su fin dejando al aire nuevamente un posible retiro buenos días amigos oficialmente anuncio mi retiro de Bobo Producciones únicamente trabajaremos este año en curso como quedó estipulado de ambas partes fueron tres años de puras cosas buenas y deseándoles siempre que sigan cosechando éxitos tras éxitos los llevaré siempre en mi corazón esta difícil decisión me costó mucho tiempo tomarla porque hay un cariño entrañable gracias Bobo Producciones hasta siempre minutos después la leona dormida borró dicha publicación y mediante un video explicó que todo se trató de una confusión hola amigos como están aquí muy apenada con ustedes mis seguidores con Bobo Producciones también porque yo entiendo malas cosas de repente hay asuntos internos que uno uno no entiende al revés y eso fue lo que me pasó ya me explicaron bien las cosas está aclarado todo yo sigo en Bobo Producciones sin ningún problema es una empresa que yo quiero mucho y que me abrazaron desde un principio y que yo también los abrazo mucho entonces que me disculpe mucho Bobo Producciones Jack todos les mando muchos besos y a mis seguidores también los amo bye bye hay que contar hasta 10 antes de hablar bye a ver entonces si sigue con ellos ¿no? si o sea alguna algo no le gustó y dijo pues hasta aquí le paramos seguramente el hijo de Lupe déjate explico aquí hay un contraste es lo que yo creo también porque mira decía yo en la mañana en tu programa de Gustavo Wolfo TV gracias amigo por apoyarme gracias amigo decía yo creo que es muy difícil y si sorprende ver a la leona dormida pues revirar ante algo que dice después ofrecer disculpas que eso se llama humildad claro y está bien está Guadalupe en el momento en que no somos perfectos no somos infalibles la podemos podemos tener momentos de calentura de enojo y no pasa nada y finalmente estos cuates los Boroboy son cuente muy pensante muy tranquila y le alivianaron la bronca que tenía por ejemplo con Disco Sorfeón o sea porque a patadas no se abren las puertas pues es de grandes reconocerlo y creo que estuvo bien que hizo el video que bueno oigan miren bueno pues yo sigo todavía obnubilada de emoción con estos noventas pop tour all star que es obnubulada 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 no pero tú estabas ayer más que obnubulada pero déjame desarrollar mi punto de vista porque estábamos viendo a una a una estrella rutilante aparecer en el escenario era Eduardo Capetillo y una sentía como que le polulaba la emoción le polulaba la hormona y saben una cosa ahí a un lado yo estaba sí le polulaba así emanaba polulaba entonces estaba a un lado porque estábamos enfrente mi productora mi compañera no te hagas que también estabas ahí su marido el único sentado en el lugar los únicos dos Gustavo Adolfo y tu marido y usted porque lo que éramos Erika tu mujer su servilleta mi productora Laura Flores y hasta una amiga mía estábamos miren emanando así emoción porque estaba presentándose Eduardo Capetillo y a un ladito vimos yo vi yo vi a Eduardo Capetillo júnior grabando a su papá de pie guapérrimo maravilloso papazuli pero no 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 nadie podía empañar la belleza la sensualidad que hacía así lo tengo que decir me movilizaba la ovulación me empezó a movilizar la ovulación y Capetillo se dio cuenta de esta situación que vivimos muchas mujeres en ese momento y estaba más que emocionado vean ustedes orgulloso es como Eduardo Capetillo júnior se muestra luego de ser testigo de la ovación que su padre recibió en el escenario del 90's pop tour no pues ahí estuvimos y pues obviamente es raro porque yo me pongo más nervioso que él yo andaba bien nervioso antes de que saliera pero salió y pues ahí ahí también me di cuenta lo que es la experiencia como sale y en el escenario se desenvuelve y canta digo wow 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 ha sido ese escenario el que ha reunido a los artistas más importantes de la década y en su última edición la presencia musical de Paulina Rubio fue la sensación no solo sobre el escenario también tras bambalinas yo llegué yo llegué después que ellos pero pues sí caray yo quería mi foto con Pau pero este pero no pero yo sé que mis papás la adoran sé que tienen una amistad pues ahora sí que de toda la vida también ahí estuvimos también con Laurita León que también mi mamá la adora desde pues es que que te digo todas ellas o sea me veían y me decían no pues es que te conocimos antes de que nacieras literalmente desde la panza y cuando termina la 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 oigan yo tengo otros datos ¿cómo? ¿sobre qué? creo que no te la pasaste tan bien ¿qué? ¿me hago? sí creo que no ¿por qué? corran las imágenes ¡que pase! ¡que pase! después otra persona ¿quién era con quien estaba bailando? a una amiga mía que le decimos la más que nada a la más que nada estaba baile y baile con la más que todo que es mi arisa dándolo y ahí estábamos paradas cuando vimos que terminó la presentación de nuestro Eduardo señor Capetillo y vimos salir a su hijo y le dije Eduardo y que me saluda y que me ve y que se va directamente a ver a su papá ¡ay! yo pensé viene directamente a saludar Capetillito la próxima viene y si saluda será mi señora me vio y se siguió lo que sí estaba viendo ahorita y me puse a pensar porque de repente pienso hermanos te lo juro por Dios ¿cómo de repente quedan tantos años fuera del escenario y de repente cuando sabes lo que es tu negocio y cómo te comes el escenario o sea ver un Eduardo Capetillo que hace mucho yo no lo veía cantando que sé que hace sus conferencias y canta y todo esto pero más chiquito verlo en un escenario ver cómo domina a las personas pues es obviamente gente que ya sabe el negocio porque nosotros nos ponemos en un karaoke y te tiembla todo y no sabes caminar derecha y izquierda y ellos se desenvuelven perfecto no olvidemos que Capetillo primero estuvo en Vaselina de Vaselina se lo jalan a Timbiriche tuvo no sé ocho años en Timbiriche o algo así grandes años en la etapa cachondona de Timbiriche en la gran etapa de Timbiriche Timbiriche seis siete ocho nueve y diez estuvo Lalo después de eso como siete ocho años habrá estado ahí exactamente no sé cuándo y después Lalo se lanza como solista y tiene y hace telenovelas y le va muy bien después ya tiene otro rumbo su carrera pero el cuate se la sabe y aún así estos videos diría yo no le hacen la justicia que es verlo en vivo porque se escucha bastante bien el audio la voz y la energía que traía también y la gente en imagen se llevó momentos históricos ayer decíamos de Vivi Aitán y Laura León que Vivi estaba en el camerino con dos mujeres un camino pero después hay otra foto de Paulina Eduardo y Vivi y es de la novela justamente de Baila conmigo que los tres estaban en esa novela y con Beni a pesar de que Beni y Lalo nunca estuvieron juntos en Timbiriche exactamente y ese es un momento de pues de así sí porque Paulina que sí estaba con Beni en Timbiriche no más Vivi no pasan los años por ella veala aparece su hija y mi Lalo velo aquí con la chica dorada con Pao mira yo creo que traen el filtro Remini porque se ven muy bien todos Paulina se ve espectacular la verdad Vivi guapísima y Lalo también o sea oigan pues antes de que empezara el show tuve la oportunidad de dar un rolcito con Ari Boroboy y esto más adelante porque estuve en los elevadores y saben por qué me bajé del escenario ahorita se los voy a decir antes de que pase la nota se los digo Lalo adelante exactamente pero miren vamos a ponernos bien serios y vámonos a enlazar hasta Guadalajara con Ernesto Gómez porque bueno pues hay un caso muy llamativo que es el artista Dan Maciarelli o mejor conocido como Dani Rey una persona que abusó sexualmente presuntamente de su sobrina menor de edad y por eso nos enlazamos contigo Ernesto Gómez sabemos que hay una extradición de este artista hacia México buenas tardes te saluda Lalo Carrillo y cómo está el caso y qué dice la fiscalía ¿qué tal Lalo Gustavo Adi y Erika hola saludarlos con la información que ha evolucionado al respecto de esta situación de este caso de Dan Maciarelli o conocido también como Dani Rey ha evolucionado el caso ya me acaban de informar fuentes de la fiscalía del estado Jalisco que ya acaba de llegar hace unos momentos a Guadalajara Dani Rey este presuntamente acusado por el abuso sexual en agravio de su sobrina menor de edad esta situación la solicitó el juez de control de lo penal de Tonalá pidiendo la extradición que tenía que cumplir en 60 días para que fuera extraditado y llegara la detención fue el 3 de enero allá en Argentina se hace todo el papeleo con las diferentes autoridades tanto argentinas y mexicanas y se logra la extradición que ayer dio a conocer la fiscalía general de la república a través de un comunicado de esta extradición que ya a lo que resuelven hace unos momentos se acaba de detallar que ya está aquí en Guadalajara Dani Rey vamos con la nota la pieza que preparamos al respecto Dan Marciarelli es un cantante y actor mexicano originario de Guadalajara Jalisco cuya participación en la telerrovela Camaleones donde compartió créditos con figuras como Belinda y Alfonso Herrera hizo de su nombre y su rostro alguien llamativo al ojo público sin embargo su gusto y talento para la composición de baladas románticas encaminó su carrera artística a la música camino que se ha visto truncado por las acusaciones de índole penal que enfrenta acusado de abuso sexual agravado Daniel Dueñas Maciarelli mejor conocido como Dani Rey o Dan Maciarelli hace frente a la justicia mexicana en marzo del 2023 el cantante fue denunciado ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Jalisco por presuntamente abusar sexualmente de su sobrina menor de edad en reiteradas ocasiones en noviembre del mismo año se giró una orden de aprehensión en su contra y fue en enero del año en curso cuando las autoridades sudamericanas lo capturaron en la ciudad de Buenos Aires Argentina esto después de que la Fiscalía General de la República actuara en mancuerna con el gobierno argentino sobreponiendo el interés superior de la niñez bajo esa premisa las autoridades argentinas concedieron la extradición del reclamado su entrega se realizó en el aeropuerto internacional ministro Pistarini en Argentina y fue puesto a disposición de la autoridad judicial mexicana acto que la Fiscalía General de la República publicó a través de un comunicado en sus redes sociales en cumplimiento al tratado de extradición firmado entre los Estados Unidos mexicanos y la República de Argentina fue extraditado a México un fugitivo requerido por el juez adscrito al centro de justicia penal del primer distrito judicial en Tonalá, Jalisco por su probable responsabilidad en el delito de abuso sexual infantil agravado Daniel D presuntamente en reiteradas ocasiones durante cinco meses abusó sexualmente de su sobrina menor de edad por lo anterior y tras las gestiones realizadas por la Fiscalía General de la República se logró transmitir al gobierno argentino la importancia del interés superior de la niñez por lo cual el gobierno de la República de Argentina concedió la extradición del reclamado al gobierno de México Ernesto entiendo que también las redes sociales fueron parte importante de la investigación y luego de que él publica una fotografía es que logran andar con él allá en Argentina y por lo que nos estabas tú comentando entonces sería trasladado aquí a la Ciudad de México es requerido acá en Guadalajara exclusivamente en el municipio de Tonalá donde lo están solicitando el juez de control que lo requería esto por la denuncia previa de la sobrina esto como señalan durante cinco meses estuvo presuntamente abusando de su sobrina por eso el requerimiento de la instancia principal de cuidar y sobreponer la necesidad y la protección de la infancia en este caso de la sobrina lo destacan lo localizan en la Argentina en el barrio de Palermo es detenido el 3 de enero y se hace todo el papeleo para la extradición ok ¿se habla ya de alguna condena? de momento no Erika de momento no han señalado condenas un proceso comienza desde la audiencia inicial audiencia intermedia y apenas van a comenzar con las diferentes audiencias y los procesos judiciales que conlleva y se van a llevar en los juzgados de Puente Grande Jalisco en Tonalá estaremos al pendiente gracias por tu reporte Ernesto saludos a Guadalajara buenas tardes gracias y es que la pena debe ser alta de un delito como tal seguramente oigan gran escándalo se ha hecho en los en diferentes lugares porque aseguran que nosotros este programa que yo saqué unos videos de sin autorización de Alexa Hoffman por lo cual me van a demandar y me van a aplicar la ley Olimpia pues les quiero decir que si tenemos la autorización tenemos la autorización además por escrito de Alexa Hoffman en lo cual me dice Gustavo lo pueden utilizar y fíjate ella mandó un comunicador vamos con lo que ella me dice pero ella mandó un comunicador dice a los medios de comunicación y a las personas compañeras de la prensa por este conducto hacemos de su conocimiento que por decisión de nuestra querida Alexa Hoffman y por así convenir a sus necesidades ha solicitado a nuestra productora cuarentena films de tener por tiempo indefinido la realización y producción del documental el juicio de las dos Alexas que estaba haciendo este un actor ahorita lo decimos claro que sí para nuestra compañía productora es un honor haber podido contribuir hasta hoy en este documento periodístico sustentado en la verdad la ética y la honestidad al servicio de la justicia en nuestro país Alexa es una víctima de abuso sexual y de corrupción de menores dentro de los cientos de víctimas que día con día buscan justicia a ella afortunadamente la ha ido encontrando y esperamos que pronto su proceso e historia encuentren resonancia en la sociedad para que no existan más víctimas y para las que no han podido denunciar lo logren así es y continúa condenamos las narrativas que se siguen construyendo en algunos medios de comunicación que continúan revictimizándola aún teniendo la resolución de dos instancias que corroboran la culpabilidad de su agresor tratando de invalidar con ellos su dolorosa historia y provocando así entre muchos otros daños la invisibilización de otras víctimas en su país que ocupa el segundo lugar de abuso infantil en Latinoamérica y el doceavo en el mundo y culminan diciendo en respeto a la persona de Alexa su dignidad e integridad y a su historia de vida dejamos abierta la posibilidad de que ella decida el tiempo para retomar este proyecto y o decida o no continuar con él así como si desea o no realizarlo con nosotros atentamente Felipe Najera director general de Cuarentena Feliz exactamente y precisamente ella decidió darnos a nosotros este mensaje a través del cual me autoriza nos autoriza a este programa lo siguiente y dice hola Gustavo Adolfo te autorizo a utilizar y pasar en tus canales y medios de comunicación en los que trabajas los videos y fotos que te enviamos a fin de que se sepa que mi padre realizó delitos en mi contra cuando era menor de edad lo cual ya fue híjoles lo cual ya fue no me lo ponen por favor lo cual lo cual ya fue ratificado por la justicia mexicana te agradezco mucho el apoyo y te encargo mucho la confianza que te estoy teniendo mil gracias y esto si lo vemos arriba es un mensaje del teléfono celular de Alexa de Alexa Hoffman después hay otra parte cuando hablamos sin justificación fue lo que hacíamos de juego habla de que le pintaba el glúteo pues él me lo hacía ver como un juego y también luego me hacía escribirle yo a él en el cuerpo que bueno ahí está para todas las personas también que muchos se decían en los medios exactamente sobre la distribución y obtención de este material pero también han sido muy claros en que solamente se puede distribuir por aquellas personas que previo a autorización pues tienen ese derecho dado ya sea por Alexa en este caso que es quien lo puede autorizar nada más ahora a una señora que se llama Monique Wittrón de YouTube y a un servidor son a las dos personas que autoriza todos los demás que lo hayan utilizado en sus canales en sus revistas periódicos programas de televisión y demás serán demandados y la ley Olimpia se aplicará a ustedes porque no tienen autorización de la víctima en este caso oigan y este fin de semana Héctor Parra que ya ven que se le llevó a 13 años 10 meses de sentencia ahora con los magistrados se hizo una tamaliza para sacar fondos y habló con su hija por teléfono y por fin rompe el silencio desde el reclusorio esta es la próxima a través de una transmisión en vivo Daniela Parra sorprendió a sus seguidores enlazando vía telefónica a su padre Héctor Parra desde prisión ambos agradecieron el apoyo que recibieron en el bazar organizado para continuar financiando la batalla legal que enfrentan oigan pues estamos aquí porque queremos agradecerles personalmente nosotros dos por haber estado en el bazar ayer a todos los que estuvieron todo el fin de semana por todo queremos agradecerles entonces por eso aquí anda mi papá para hablar lo primero que quiero hacer que no encuentro no encuentro en el diccionario no existen las palabras para agradecerles a todos y cada uno de los que nos apoyó este fin de semana que apoyó a Dani que obviamente me apoyó a mí para agradecerles infinitamente con todo mi corazón que crean en mí que crean en nosotros que nos apoyen de esa manera de verdad no hay palabras que existan para poderles agradecer de todo corazón con toda mi alma el apoyo que han tenido no ahora sino siempre gracias a ustedes yo aquí me mantengo fuerte y nada por más que pretendan por más que quieran tumbarme y debilitarme hoy menos que antes el actor envió también un mensaje especial a Yolanda Andrade un agradecimiento especial dirigido a Yolanda Andrade me enteré de lo que hizo de que fue de que acabó con la producción de Tamalito muchísimas gracias Yolanda muchas gracias desde todo corazón Héctor aprovechó la comunicación para asegurar que es inocente y que gracias al cariño recibido mantiene la fuerza para continuar por esa cadena de gente que cree en mí que cree en nosotros es que me mantengo de pie y la mantengo fuerte porque hoy mismo y hoy otra vez y hoy día reitero y lo mantengo con el corazón de la mano soy inocente de todo lo que pretenden hacer que se vea culpable no me importa lo que vea porque yo sé que es la verdad en nuestro discurso y tú lo sabes de verdad que es el corazón y por eso no lo necesitamos de hecho siempre he pensado que una mentira se puede pintar y repintar mil veces pero tarde o temprano se deslaba y esto va a suceder o está sucediendo no seguro por lo más sagrado que es la memoria de mi madre que soy incapaz y he sido incapaz y seré incapaz de faltarle el respeto a cualquier mujer a cualquier persona y mucho menos a mi hija pues gran sorpresa la que se llevan para los que siguen bueno tanto a Héctor como a su hija Daniela porque justamente durante todo este proceso jamás se hizo presente y ahora que ya tiene una condena y que no ha sido apelada es cuando da la comunicación y la sonrisa de Daniela creo que es algo que ahí sí quien va a cuestionar esa sonrisa de una hija que está luchando por su papá con o sin la razón y una parte del contenido bien importante es cuando habla de me dijeron que llegáramos a un acuerdo que aceptara pidiera disculpas si hubiera tal acuerdo monetario no sé qué más dice que no y que no lo acepta entonces pues es como reiterar esta parte de aunque esté yo en la cárcel y tenga ahorita una instancia que me esté dando 10 años y más no me no me yo soy ahora también hay que probarlo ¿no? o sea porque yo también puedo decir que ahorita me están ofreciendo trabajo en la BBC de Londres ¿no? son 2 millones de dólares al mes pero de eso que sea una realidad difiere exactamente a todos oigan y seguimos con temas legales miren y es que aunque hace apenas unos días ayer de hecho Chumel Torres dijo que la demanda interpuesta por Gloria Trevi acusándolo de difamación y daño moral no había procedido un nuevo proceso legal ya está ante los tribunales porque la cantante exige al comediante a través de sus abogados abstenerse de usar el tema todos me miran para su contenido digital y pagar una multa por haberlo hecho sin el debido pago de derechos de autor y el documento se lee textual se condena a José Manuel Torres Morales públicamente conocido como Chumel Torres se abstenga de comunicar públicamente poner a disposición y utilizar públicamente la obra base de la acción todos me miran en el presente procedimiento sin el consentimiento de su titular o sin licencia respectiva se impone continúa a José Manuel Torres Morales conocido públicamente como Chumel Torres una multa inicial consistente en el equivalente a 5 mil veces el valor diario de la unidad de moneda y actualización vigente al día 7 de febrero del 2023 fecha en que se comprobó la comisión de la infracción exactamente bueno entiendo que son 500 mil pesos lo que tiene que pagar o es a lo que está condenado en este momento nos enlazamos con el abogado el abogado de Gloria Trevi el abogado Hugo Torres de este tema de derechos de autor para hablar con él licenciado ¿cómo es usted? muy buenas tardes gracias por tomar la comunicación nos puede explicar esto de esta multa si está firme es lo que ustedes están pidiendo o es a lo que ya llegaron las autoridades cuéntenos buenas tardes buenas tardes Gustavo Adolfo gusto en saludarte y en saludar a todo el equipo muchas gracias bueno el asunto se resolvió el día de la semana pasada el 14 de marzo en primera instancia se había hecho valer lo que ustedes ya comentaron en términos coloquiales una explotación no autorizada de la obra todos me miran de hecho hay dos acciones que se ejercieron derivado de esa conducta que cometió el señor Chumel una de estas fue la que se resolvió la semana pasada y la otra está pendiente que está en una instancia civil en esta en concreto se determinó que él explotó sin autorización y con fines de lucro la obra musical o sea sola la parte de música de la canción todos me miran le imponen una multa equivalente a 5 mil humas que es el monto mínimo que establece la ley ronda más o menos por los 500 mil pesos un poquito más tal vez y le ordenan que se abstenga de seguir llevando a cabo esa conducta eso es en concreto y se resolvió a ver perdón es que estoy perdido yo en esto entiendo que Chumel en algún programa de redes sociales puso la canción todos me miran de la señora Gloria Trevi y como ustedes no lo autorizaron tiene que pagar 500 mil pesos ¿correcto? sí de hecho sí lo que hizo esta persona fue utilizar o explotar la música incorporarla a un video en el que ellos ejecutan la canción y deforman la obra o sea es decir ¿qué me refiero a deformar? hacen una modificación a la letra que si ustedes bien lo saben es una letra que busca reivindicar yo diría que en general a todas las personas que han pasado por un momento complicado y bueno irónicamente lo que hacen es deformar la obra para atacar lastimar o como se le quiera llamar a una persona en concreto y como lo hizo sin la autorización de la señora Gloria Trevi y en un programa en el que busca entretener digamos en el que él está monetizando en una entrevista en otro programa también acepta que en ese programa que él tiene él monetiza todo su contenido pues justamente por eso se acredita en todos los extremos y se le sanciona Claro, abogado justamente limpia es quien protege a la creadora de este tema Gloria Trevi y justamente preguntarle a raíz de esta sentencia ¿ese video tiene que ser bajado de redes si no continúa el aumento de la sanción que se le ha interpuesto o ¿qué pasa con ese video? Perdón no contesté en concreto lo que me preguntaron se le impone una multa porque lo que hizo fue impringir la ley esa multa digamos es la mínima se puede aumentar no se aumentaría la multa si él incurriera en seguirla explotando se podrían imponer nuevas sanciones es decir multas iguales a estas o mayores o incluso las otras sanciones que establece la ley solo quiero apuntar una situación cuando se explotan derechos de autor sin la autorización del creador o del titular dependiendo de quien tenga los derechos además de la multa que impone el INPI se puede acudir una vez que se acaban todas las instancias a reparar daños y perjuicios o sea la señora Gloria en algún momento podría incluso pedir la reparación una vez perdón la interrupción y ante esta sentencia nada más para que quede claro este Chumel tiene que bajar retirar el video de redes sociales o donde lo tenga el video se bajó desde hace un año porque justo al iniciar el asunto se pidió una medida cautelar pidiendo que el video fuera bajado y él la cumplió entonces el video ya tiene aproximadamente un año que no está disponible ok abogado de este lado le saluda Erika y cuando habla de más instancias ¿hay más o realmente aquí se termina y ya no hay nada que hacer por parte del señor Chumel? no, sí podría impugnar en la resolución lo que puedo adelantar digo si no me haces más muy legales es que la defensa quisieron valer definitivamente la consideración de este lado es que es complicado que pegue porque no es templada en la ley entonces sí tiene todavía la posibilidad de impugnar pero ahorita de momento se tiene que abstener de utilizar la obra de la señora y como se llama bueno pues ya sería ver qué decisión van a tomar ellos se impugnan oye licenciado seguramente pues van a impugnar o sea no vas a casi 500 mil pesos se los va a dar va a impugnar y seguramente irán a revisión y quizá amparo y demás pero bueno creo que es un buen avance abogado muy buenas tardes un abrazo y gracias mucho gusto en conocerte gusto en conocerlo que tengan una buena tarde hasta luego gracias es el abogado de Gloria Trevi en este caso que ya no es Sergio Ramírez no ya no es Sergio Sergio Ramírez llevaba bueno Sergio ya no ya no es que Ari Boroboy nos tomamos de la mano bueno no nos tomamos de la mano está bien hipotéticamente hipotéticamente emocionalmente nos tomamos de la mano para conocer el escenario y las transbambalinas de una gran producción que son los 90's Pop Tour estamos backstage de los 90's All Star Pop Tour sí Pop Tour el All Star exactamente hoy arranca aquí estoy feliz de tenerte aquí me da mucho gusto verte siempre desde chavo me acuerdo perfecto claro que me acuerdo y me acuerdo también en la despedida en casa de Omar Chaparro que salía de viaje a vivirse bueno no de viaje que salía a vivir a Los Ángeles que me dijiste lo estás haciendo muy bien sigue adelante estás captando la atención de mucha gente y prepárate porque el momento que algo no camine como tú quieras te va a caer la voladora y bueno nos ha caído y lo mejor de todo es que bueno siempre con ganas de ir para adelante de ir creciendo de ir mejorando hoy estamos Gus en nuestra arena número 22 qué locura qué locura inimaginable me vas a enseñar el corazón de los noventas pop tour el corazón de los noventas pop tour realmente es la gente la gente es la que hace que este corazón lata y siga latiendo tengo que ser bien franco que este elevador es nuevo el escenario lo vamos cambiando a ver te tengo que decir que no hay un solo show de los 320 226 con el de hoy que haya sido igual mi Laura León casi se cae en este el chavo que salió necesito conocerlo me urge claro que sí mándenme a David a Edo por favor él brincó yo no sé cómo le hizo el piano del maestro Gaitán de mi chacho que lo suben a ese elevador y a través de ese elevador sube y baja qué manera de tocar este cuate no 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 es un genio es un genio son cuatro elevadores sí siempre han sido cinco pero el quinto regularmente estaba ahí entonces baja por aquí Gus aquí se suben de aquí van subiendo todo esto es controlado por ellos de aquel lado ahorita vamos para allá no sé si te quieres subir súbete miren nomás qué belleza estoy subiendo en el elevador de los 90 Pop Tour estoy ya en el escenario por supuesto es un escenario el cual definitivamente no lo merezco porque no soy artista y es un escenario 360 grados y también de este lado a lo a lo ancho del escenario más de 20 mil personas estarán el día de hoy aquí es una tecnología definitivamente de punta aquí está David a Edo que es quien querías tú David déjame abrazarlo y felicitar David salvaste a nuestra tesorito qué tal qué susto nos metimos todos estuvo rudo el susto oye pero tú ya viste que estaba a un paso o sea Laura da un paso más y se va al vacío fíjate que en Monterrey estrenamos un escenario nuevo porque estamos en esta nueva etapa de All Stars y es un escenario que ella no conocía y ella cuando trazamos esto ella no había caminado por ahí estábamos bien y los elevadores los subimos para presentar a los artistas y la siguiente canción entraba un artista invitado SBS ya estaban puestos en el elevador yo lo estaba recibiendo y así cuando vi que empezó a caminar por ahí dije esto está raro no lo habíamos planeado entonces le digo por el inigre a Alessandra oye Ale cuidado con eso ve que Ale sigue bailando Ale Ale ya cuando le grité Alessandra que nunca le digo así fue que ella se asustó empezó a correr y veo que no va a llegar Alessandra y pues brinqué que belleza mi Laura León y sabes que que buena onda que los 90 Pop Tour y All Star cuentan con un cuate tan profesional como tú gracias 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 a ti el héroe los héroes les quiero decir muchas miles de personas nos divertimos pero lo que hay detrás de todo este tinglado es impresionante claro tienes que saber perfecto el sube baja y con quien te coordinas porque si es un rompecabezas que si no lo entiendes los Boroboy lo han hecho muy bien y todo el equipo de Bobo Producción claro y cuantas arenas te decía ya y las que siguen 22 más otras que han seguido anunciando porque el éxito está ahí muy bien vamos a ponernos bien serios y vámonos a enlazar hasta Guadalajara con Ernesto Gómez porque bueno pues hay un caso muy llamativo que es el artista Dan Maciarelli o mejor conocido como Dani Rey una persona que abusó sexualmente presuntamente de su sobrina menor de edad y por eso nos enlazamos contigo Ernesto Gómez sabemos que hay una extradición de este artista hacia México buenas tardes te saluda Lalo Carrillo y como está el caso y que dice la fiscalía ¿qué tal Lalo Gustavo Adis Erika hola saludarlos con la información que ha evolucionado al respecto de esta situación de este caso de Dan Maciarelli o conocido también como Dani Rey ha evolucionado el caso ya me acaban de informar fuentes de la fiscalía del estado de Jalisco que ya acaba de llegar hace unos momentos a Guadalajara Dani Rey este presuntamente acusado por el abuso sexual en agravio de su sobrina menor de edad esta situación la solicitó el juez de control de lo penal de Tonalá pidiendo la extradición que tenía que cumplir en 60 días para que fuera extraditado y llegara la detención fue el 3 de enero allá en Argentina se hace todo el papeleo con las diferentes autoridades tanto argentinas y mexicanas y se logra la extradición que ayer dio a conocer la fiscalía general de la república a través de un comunicado de esta extradición que ya a lo que resuelven hace unos momentos se acaba de detallar que ya está aquí en Guadalajara Dani Rey vamos con la nota la pieza que preparamos al respecto Dan Marciarelli es un cantante y actor mexicano originario de Guadalajara Jalisco cuya participación en la telerrovela Camaleones donde compartió créditos con figuras como Belinda y Alfonso Herrera hizo de su nombre y su rostro alguien llamativo al ojo público sin embargo su gusto y talento para la composición de baladas románticas encaminó su carrera artística a la música camino que se ha visto truncado por las acusaciones de índole penal que enfrenta acusado de abuso sexual agravado Daniel Dueñas Maciarelli mejor conocido como Dani Rey o Dan Maciarelli hace frente a la justicia mexicana en marzo del 2023 el cantante fue denunciado ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Jalisco por presuntamente abusar sexualmente de su sobrina menor de edad en reiteradas ocasiones en noviembre del mismo año se giró una orden de aprehensión en su contra y fue en enero del año en curso cuando las autoridades sudamericanas lo capturaron en la ciudad de Buenos Aires Argentina esto después de que la Fiscalía General de la República actuara en mancuerna con el gobierno argentino sobreponiendo el interés superior de la niñez bajo esa premisa las autoridades argentinas concedieron la extradición del reclamado su entrega se realizó en el aeropuerto internacional ministro Pizarini en Argentina y fue puesto a disposición de la autoridad judicial mexicana acto que la Fiscalía General de la República publicó a través de un comunicado en sus redes sociales en cumplimiento al tratado de extradición firmado entre los Estados Unidos mexicanos y la República de Argentina fue extraditado a México un fugitivo requerido por el juez adscrito al centro de justicia penal del primer distrito judicial en Tonalá, Jalisco por su probable responsabilidad en el delito de abuso sexual infantil agravado Daniel D presuntamente en reiteradas ocasiones durante cinco meses abusó sexualmente de su sobrina menor de edad por lo anterior y tras las gestiones realizadas por la Fiscalía General de la República se logró transmitir al gobierno argentino la importancia del interés superior de la niñez por lo cual el gobierno de la República de Argentina concedió la extradición del reclamado al gobierno de México Ernesto entiendo que también las redes sociales fueron parte importante de la investigación y luego de que él publica una fotografía es que logran andar con él allá en Argentina y por lo que nos estabas tú comentando entonces sería trasladado aquí a la Ciudad de México es requerido acá en Guadalajara exclusivamente en el municipio de Tonalá donde lo están solicitando el juez de control que lo requería esto por la denuncia previa de la sobrina esto como señalan durante cinco meses estuvo presuntamente abusando de su sobrina por eso el requerimiento de la instancia principal de cuidar y sobreponer la necesidad y la protección de la infancia en este caso de la sobrina lo destacan lo localizan en la Argentina en el barrio de Palermo es detenido el 3 de enero y se hace todo el papeleo para la extradición ok ¿se habla ya de alguna condena? de momento no Erika de momento no han señalado condenas un proceso comienza desde la audiencia inicial audiencia intermedia y apenas van a comenzar con las diferentes audiencias y los procesos judiciales que conlleva y se van a llevar en los juzgados de Puente Grande Jalisco en Tonalá estaremos al pendiente gracias por tu reporte Ernesto saludos a Guadalajara buenas tardes gracias y es que la pena debe ser alta de un delito como tal seguramente ya estamos de vuelta y miren Gus de verdad que vaya que trabajaste mi querido Gus porque platicaste con Angélica Vale y vaya que se veía guapérrima y ella se siente muy contenta con esta nueva imagen que presenta que detalles te contó pues vamos a ver con las manos en la masa o así como nuestro querido Gustavo Adolfo Infante agarró a Angélica Vale quien se preparaba para su espectáculo en los noventas Pop Tour All Star que le están haciendo Angélica a tu vestido te cuento que me están cortando este el vestido es que era un vestido de David Salomón que me dio para premio lo nuestro David Salomón es un diseñador es un diseñador muy importante mexicano que amo y entonces él muy que lo traigo todo mal no todo bien ok y entonces David lo amó pero me había hecho este vestido para una alfombra roja entonces tenía como colita entonces ahorita para bailar no puedo tener colita porque si no me voy a partir el hociquito Gustavo Adolfo Infante además quedó asombrado con Angélica Vale yo no te reconocí ¿cómo crees? sí o sea ¿dejas de abrazarte? sí ¿pero? sí vean por favor lo flaca que está esta te amo Gustavo o sea yo sé el trabajal que has tenido en tu vida por adelgazar sí pues los últimos es que desde que me volví mamá estuvo cañón pero si el último hijo me acabó partiendo el hocico la verdad pero sí 25 bajé gracias sí por favor te amo te amo con todo el corazón y lo sabes la vale está así no y la abraza es así le da la vuelta el brazo está muy flaquita Angie aquí lo importante es que se sienta bien que está no flaca o no flaca se ve la cara es la misma guapa se ve el talento igual y el talento sigue intacto y vamos a bajar la aplicación de la vale oye sí porque esa aplicación le salió muy bien pero bueno independientemente de eso decían porque estaba en el noventas que como que no era de las canciones o de la época pero claro que sí no al final es un clásico donde se acabe la verdad sí no yo sí lo vi como de los noventas claro es que es 80 90 2000 y más o sea más creo que Angélica no tuvo éxitos juveniles o sea era más pegada niña de los 80 o más onda las novelas ajá más novelas pero pues canta muy bonito Angélica Vale como dices tú es una estrella donde la metas cabe y funciona hoy la señora Maribel Guardia pues por supuesto que está consternada por el terrible fallecimiento del productor de televisión Nicandro Díaz quien le dio la primera oportunidad en tele a su hijo que en paz descansa también Julián Figueroa el último proyecto que guardó el registro artístico de Julián Figueroa fue la telenovela Mi camino es amarte mira yo sé mi amor pero la verdad para mí la verdad la felicidad es esta estar con mi hijo y contigo producción bajo la batuta de Nicandro Díaz hoy Maribel Guardia lamenta la pérdida del productor quedando en ella un profundo agradecimiento Sí caray pues como no lo voy a sentir como no fue un tipazo uno de los grandes productores de Televisa y bueno y si algo tengo yo que agradecerle fue que él fue el que le dio la telenovela a Julián la última novela que hizo que camino es amarte y le agradezco mucho porque pues Julián hizo ahí pues casting con un montón de y al final él decidió que fuera Julián y de verdad que estaba agradecido con el trabajo de Julián siempre me decía el gran actor que fue el desperdicio que fue la última vez que me lo encontré justamente me comentaba eso Maribel tenía yo muchos planes para Julián él pues pensaba en darle un protagónico y mira bueno pasó lo que pasó Julián se me adelantó y casi un año después él lo que es cierto y me queda clarísimo y les digo a todos hoy estamos mañana quien sabe aquí la lección es hagamos algo mejor de nuestras vidas tratemos de ser buenas personas disfrutemos amar incondicionalmente y disfrutar a plenitud es uno de sus mensajes yo por ejemplo ahora estoy tratando de por ejemplo si me salen dos proyectos agarro uno y no dos porque he trabajado como loca toda mi vida y siempre trabajé pensando en heredarle a Julián y hoy no está conmigo entonces digo ay Dios tanto que trabajen tanto pensando en dejarle un mejor futuro la vida es es un segundo ayer estaba en un carnaval y este y ahí bailando arriba y todo pensaba ay Dios que padre si la vida es un carnaval un carnaval donde a veces nos toca reír aunque estemos llorando y a veces sí disfrutando y festejando la vida pero es muy corta así que valoremos cada minuto amemos a los que tenemos abracen a la gente díganle cuánto cuánto la quieren lo importante que son díganle algo bonito que tengan que decirle y ni modo hasta que nos toque qué reflexión tan grande tan fuerte tan poderosa nos comparte María sí que además ella misma ha contado que batalla para dormir y que en estos días pues ha sido complicado y cómo no por lo que ella esté viviendo y eso también pues yo creo que te merma no estás al 100% para nada aunque siempre bien atenta y educada con la prensa para responder claro que yo creo vuelvo otra vez a lo mismo que es ir en contra de nosotros como medio pero ya no preguntarle a ella acerca de Julián en verdad porque aquí se entiende por el productor Nicandro pero la conecta con Julián y entonces todo el tiempo si de por sí aunque no le preguntemos va a estar pensando creo ya que cada vez que la entrevistemos ella es más más todavía lo vuelve a vivir llegaba a la casa llegaba a la casa la habitación de Julián este su hijo la ropa de Julián las fotografías de Julián cuando se subía el carro que no esté Julián cuando abre la puerta que Julián a veces la esperaba o sea todo le huele le suena le parece a su único hijo y yo sé que debe estar en algún tratamiento psicológico debe estar teniendo ayuda que fuerza que valor que mujer señora Maribel guarda nuestro cariño nuestro respeto nuestra solidaridad que Dios como dices tú que te tome la palma de su mano parece tremendo dolor totalmente y somos tan frágiles no somos nada en este mundo y valorar la vida exactamente un abrazo Maribel querida hemos llegado al final de transmisiones el día de hoy mañana aquí 4.30 de la tarde como todos los días los esperamos y también en el matutino sale solo a las 9.30 de la mañana y si pueden quieren tienen tiempo y tienen youtube ahí los espero yo a las 11 y media de la mañana en Gustavo Adolfo Infante TV muchas gracias y yo en quechulada antes de que sigan a las 11.30 y nosotros síganos en nuestras redes y deposítenos deposítenos a mí también deposítenos a nosotros deposítenos porque ya tienen otro trabajo a mí la lana contentos contentos que esto no se me tiene solo